algunas consideraciones rápidas sobre lo sucedido en las pasos nacionales en este último domingo momentos en que bueno corren ríos de tintas virtuales sobre todo en relación a los análisis de lo que sucedió mi ley como primera fuerza política y como el candidato individual más votado obvio porque no tenía interna tiene su explicación si se quiere más allá de lo que cada uno piense por supuesto y uno brinda la suya los últimos dos gobiernos fueron muy malos el gobierno de mauricio macri y el alberto fernández malos alberto fernández en 2019 gana porque el gobierno de macri fue un desastre en ese momento no había una figura que uno dijera bueno esto es algo distinto a lo que fueron los dos partidos o dos coaliciones para ser más precisos predominantes de los últimos 20 años ahora sí entonces el descontento se canaliza por ahí antes era una feta de jamón adentro del sobre o la foto de el dibujo de clemente ahora hay un tipo que representa eso y que lo ha capitalizado muy bien y es javier mi ley bueno así se explica que haya ganado prácticamente en la totalidad del país por lo menos en la mayoría de las provincias excepto en 16 de 24 ganó mi ley que no es poco se terminan y se derriban algunas mentiras se necesita aparato bueno aparentemente no las elecciones provinciales tienen que ver con las nacionales para nada para nada y lo de mi ley lo deja claro los libertarios en elecciones provinciales no llegan a veces a los dos dígitos alcanza con tener un presupuesto extraordinario para cooptar los medios de comunicación y la publicidad en redes y en la vía pública y demás hablo de la reta no vergonzosa elección de la reta vergonzosa 10 puntos de la reta que la verdad no lo tenían en el radar y mis compañeros profesionales de esta profesión tampoco lo tenían patricia burde 17% tampoco es la panacea juntos por el cambio con 28 puntos es bajísimo para una fuerza que no bajaba de 38 40 en los últimos años el gobierno bajo pero con chances y esto ya es una rareza porque con 120 por ciento de inflación los problemas económicos que uno conoce sabe y todos los días estamos viendo que todavía tenga chance de sergio masa bueno significa que estamos ante una elección muy dispersa de tres tercios como había dicho cristina en algún momento que todo puede pasar todavía porque estamos hablando de un aspaso que los tres candidatos terminan o las tres fuerzas para ser más precisos muy cerquita porque sumamos a burri plarreta a más a grabois y que este partido es largo se va a jugar en octubre y también en noviembre yo al menos no tengo ninguna duda de que va a haber un balotaje hay explicación para lo que sucedió la palabra derecha ya aparentemente no le genera miedo a nadie habrá que repensar en su uso porque hay gente que votas a la derecha así voto a la derecha porque soy pobre tengo trabajo y no llego a fin de mes realidades que están sucediendo y que me parece las dos coaliciones políticas más importantes de los últimos 20 años no supieron ver y evidentemente juntos por el cambio y ahora lo que es unión por la patria reciben este cachetazo que es la victoria de mi ley en las primarias todo está por verse todo es analizable todo es discutible el escenario sigue abierto la sorpresa se dio nadie tenía mi ley primero mi ley salió primero veremos cómo sigue en octubre e insisto para mí vamos a estar votando otra vez en noviembre